¡Ay! ¿Qué pasó? Quiero hablar contigo. ¿Qué? Bueno, en realidad es una advertencia. ¡Ay! Dime, dime. Mira, no quiero que nadie sepa que después de la voz yo me fui a dormir a tu casa. ¿Escuchaste? ¡Ay! ¿Así que pasaron la noche juntos los pillines? ¡Ay! Se lo tenían escondidito. ¡Uy, Karol! No, ya, ya. En serio, yo tengo el senso. No, ya no moleste nada, Nilo. Si por último, lo que pasó, bueno... ¿Pasó no? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que a mi toque...